Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Señores y sean bienvenidos a En La Red. Me quedé pegada, ¿es que en la red? Es que imagínate, vuelvo y repito, y Beli cuando no está, es otro ambiente, es algo como que es más fresco. Hay más paz en el estudio, hay mucha tranquilidad. Te aseguro que me vas a darle el pelo cuando venga, pero no importa, nos vamos a agarrar muñazos aquí. Señores, como siempre me encuentro sumamente feliz y agradecida de estar acompañándolos una vez más aquí en la red, porque les cuento que yo me he dedicado mi tiempo a leer esos comentarios tan hermosos, aparte de que hay muchos negativos, hay muchísimos positivos. Cada uno de ustedes, de lo que comentan, lo leo, no solamente por Instagram, sino también por YouTube, y me doy cuenta, Marlon, que estamos, mira, despegando con esos números. O sea, definitivamente nos damos cuenta que a la gente le está gustando el buen contenido que estamos haciendo, así que eso es bueno. Así es. Ah, bueno. Para continuar, les quiero decir que no me encuentro sola, aparte de Marlon y que no es Tisbeli. Sí. Me encuentro acompañada con un invitado muy especial. Sí. Un invitado que ha decidido cambiar del género urbano a la salsa, que se ha sumado a eso, porque déjame decirte que hay muchos artistas del género urbano que han cambiado para este nuevo género. Así que yo quiero darle la bienvenida a nada más y nada menos que a Roel Serrata. Buenas noches. Hola, hola. Un placer. Muchas gracias. Si lo pregunté antes. Te ganaste esos cuartos. Se lo ganó bien. Lo pronunció bien. Sí, sí. Lo pronunció bien. Bienvenido. ¿Cómo estás, Roel? Encantado, encantado. Qué bueno. Mira, cuéntanos un poquito sobre esa carrera. Yo sé que, bueno, vienes de Estados Unidos. Ahora estás entrando en la salsa. ¿Por qué decidiste cambiar del urbano a la salsa? Vamos a empezar por ahí. Bueno, en lo urbano no se me dio como yo esperaba. Yo entré a lo urbano como con un concepto, como de que, como todo sueño que empieza, soñando como que uno la iba a lograr a la primera. Pero vi que en la industria hay veces que no se da como uno lo planea, porque, ¿usted me entiende? Hay muchas cosas que no. Pasa muchas cosas. Sí, pasa muchas cosas, exactamente. Exactamente. Entonces, no sé, como que me desubicó un poco y me desencantó al ver como que era algo no como la gente lo piensa. ¿Me entiende? Ok. Pero en el mundo de la salsa, yo siempre he sido una persona romántica. Siempre he sido una persona que me gusta como los románticos, los bachatas, merengue, la misma salsa. Los mayores ponentes de la salsa son como mis ídolos. Entonces, yo como que fui viendo, llegué donde, bueno, un amigo de nosotros nos llevó a donde un señor que se llama César Taveras. Un saludo para él. Ese señor, nosotros duramos un tiempo hablando con él y él nos llevó donde el señor Julio César, Julio César García. Ok. Que él fue el que formó el grupo Aventura, el concepto. Guau, imagínate. Entonces, por ahí, él nos llevó directo, para no alargarlo mucho, él nos llevó directo donde el señor José Perdomo, que es actualmente mi productor. Entonces, desde ahí, él decidió darme una mano, una ayuda y gracias a él estamos aquí. No, nosotros de verdad queremos darte las gracias por preferir en la red de estar aquí. Gracias a Ariel también, que es la persona que está conduciéndote aquí en República Dominicana. A nivel de relaciones públicas y de verdad que es un privilegio. Y también pensar en eso sobre del urbano a la salsa, porque quisiera que muchos urbanos también tomaran la decisión de eso, porque creo que la salsa es un ritmo que tiene mucho contenido y que va muy de la mano tuya porque eres romántico. Y para hacer salsa hay que tener algo de romántico, ¿verdad que sí? Así es. Mira, ¿desde qué edad tú comenzaste con la música? Porque para nadie es un secreto que hay muchas personas que empiezan desde niños, otros en la adolescencia, otros lo sueltan. ¿Desde qué edad tú empezaste con la música? Bueno, yo empecé a los 12 años. Ah, pero joven. Sí, yo empecé con la guitarra. Yo empecé a tocar guitarra y empecé mis composiciones a los 14 años, más o menos. Inspirado por Romeo Santos, que es uno de mis mayores ídolos, porque yo siempre lo he admirado mucho. Y me han encantado siempre sus composiciones, como él hace... Hay algo en sus composiciones que es más un poema que una canción, ¿entienden? Entonces yo siempre como me he inspirado en eso, desde ese entonces yo vengo componiendo y haciendo música. Y mi papá también me ha impulsado mucho. Ah, pero bien. Fue una de las personas que más me impulsó. Siempre me ha dicho, oye, haz canciones, haz esto, cántame una por lo menos para yo escucharla. Escribe una para por lo menos yo verla. ¿Tú me entiendes? O sea, que has tenido el apoyo 100% de tu familia. De mi familia siempre, de mi papá, mi hermano y mi mamá y todo. Mira, sé que eres de Santiago. ¿Cuánto tiempo tienes fuera de República Dominicana? Bueno, yo soy específicamente de Santiago Rodríguez, orgullosamente de Monción. Sí, pero fuera de aquí, bueno, yo vivo en los Estados Unidos desde los nueve años. Actualmente tengo 20, como más o menos 11 años. Guau, ¿y cómo es la movida en Estados Unidos? Porque, bueno, evidentemente ahora mismo hay como una diáspora dominicana súper grande en los Estados Unidos. Pero vemos que muchos exponentes, ya sean urbanos o de diferentes géneros, siempre vienen a República Dominicana. ¿Cómo abrir esa puerta? ¿Cómo te ha tratado Estados Unidos a nivel musical? A nivel musical me ha tratado muy bien, porque mayormente donde yo obro es en Nueva York, que es mayormente dominicano. Y al igual en Filadelfia, que es parte dominicana también. Entonces he recibido mucho apoyo de parte de esas dos grandes ciudades. Pero en sí, Estados Unidos no es el país completo, pero sí más o menos de esa parte. Háblale un poquito de ese sencillo que estás lanzando. ¿Qué onda perdida? Ajá. Ok, pues es una, primeramente es una idea que me dio mi hermano. A él le encanta esa canción, siempre es de Gerardo. Me sumo. Es una canción que siento que él se ha familiarizado mucho con esa canción. Y él siempre me ha dicho, mira, me encanta esa canción, tú deberías como grabarla en salsa cuando empiece a hacer las grabaciones. Yo le dije, al principio yo no estaba muy de acuerdo, pero después yo dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, sí, ya la grabamos y fue como algo que fue escalando poco a poco. La gente poco a poco lo está aceptando y está resultando bien. ¿Y cómo fue ese proceso de adaptar esa música? Porque ese es un corrido, tengo entendido, y es un poco difícil convertirlo a salsa, como que los ritmos. O sea, ¿cómo fue ese proceso de convertirlo y adaptarlo a la salsa? Bueno, el proceso de adaptar no es algo del otro mundo, es algo como un poco bien sencillo. Ok. Todo lo que se necesita es un arreglista, específicamente en el género. Por ejemplo, un arreglista en la salsa, que, bueno, uno de ellos, no sé si tengo algunos otros, pero uno de ellos es Orángel, se llama Orángel. No. Él es como mi arreglista, él más o menos lleva los acordes donde van y todo eso, buscan las percusiones y todos juntos. Y se logra. Es fácil si se logra, es algo como natural. No, y más cuando te naces. Aquí estoy viendo al esposo de Selena Quintanilla. ¿Qué? ¿Te parece a Chris él, de verdad? ¿Tú lo conoces? ¿Tú sabes de quién yo te estoy hablando? Yo he escuchado a Selena. ¿Te pareces mucho a él, a la arreglista? Sí. Mira, en otro orden, sabes que, bueno, Toxicro, ahora mismo te voy a invitar, todos los domingos está haciendo un domingo salsero en París. Este domingo la aprendió durísimo con diferentes invitados que estuvo ahí con él compartiendo. Te voy a invitar para que vayas allá, compartas con Toxicro, lo conozcas también, porque no sé si sabes que él también se está agregando a esa lista de urbanos que están apoyando el género salsero. Y ahora mismo tiene también un tema llamado Mi Momento, que te voy a invitar a que lo escuches, por si te inspiras también en algún momento cantar algún tema con Toxicro. Yo creo que ese tema tuyo está súper chulo y que podría llamarle la atención a él. ¿Con cuál otro artista? Bueno, vi en tu biografía que eres inspirado por Willy Colón. Willy Colón, hay diferentes artistas. En el género de la salsa, sí, yo, mi mayor inspiración son Willy Colón, uno de ellos es Jerry Rivera. Ah, mira, está duro. Mi mayor, mayor inspiración en la salsa es Gillo Sarante. Ah, pues te viernes en París. Vamos allá. Va a estar en vivo Gillo Sarante con su horqueta, por eso te estoy comentando, te estoy introduciendo eso para decirte ese mensaje que Gillo se estará presentando en París. Y, pues, podrías hacer un acercamiento con él ahí y ver cómo funciona con su trabajo. Porque, bueno, evidentemente, llegar de Estados Unidos y tener tanto tiempo fuera de tu país cuesta un poco más porque prácticamente estás nuevo aquí en el país. Sí, sí. ¿Verdad que sí? Sí. Vamos a cantarle también un pedacito de ese tema que tú estás promocionando a la gente para que conecte contigo a través de la red. ¿Qué dices tú? Que onda perdida. Claro. Ay, yo lo voy a cantar. Usted me disculpa. Claro. Pues dale, tírale ahí para ver. Dice así. Que onda perdida. Soy tu ex, el último de tus amores. Me tomé el atrevimiento de mandarte flores. Si las recibes, por favor, sonríe, no llores. Llaves perdida. Que uno siempre vuelve a donde lo quisiera. Pero no me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es bueno. Me da pensar que podemos comenzar de nuevo. Que onda perdida. Ya volvió el cabrón que más te ha querido. Y aunque no quieras saber de mí, te digo, no te puedo olvidar. Y la neta, tampoco he querido. Bueno, ya tiene una fan aquí. No, ya tiene una fan aquí. No, ya tiene una fan aquí porque ya ya se está. De la original. Pero yo no me imagino a este muchacho mandando una nota de voz y que, cántame una canción. ¿Qué onda perdida? Y él me dice, mira. Enamorado. Enamorándome. Mira, cuéntale un poquito a esa gente también de tu experiencia aquí. ¿Este es el primer medio que estás haciendo? ¿O ya has tocado otros medios de comunicación? Bueno, nosotros estuvimos en De Extremo a Extremo. Pero bien. De los medios de comunicación. Esta tarde estuvimos en el Superpoder de las 12. También estuvimos ahí. En el Supercanal 33. Qué bueno. Yo creo que los medios de comunicación actualmente están apoyando muchísimo a los talentos emergentes. Y qué bueno que tú seas parte de. Y también me gustaría preguntarte algo. Bueno, ahora mismo, tú sabes que para que los artistas se peguen, tienen que crear una controversia. Lamentablemente. ¿Qué opinas tú de eso? Por ejemplo, con Yailin, que tiene diferentes. Tu favorita. La favorita tuya. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, yo sinceramente no soy una persona de crear controversias. No soy una persona de ese tipo de medios. Soy más como de la música. A mí me encanta la música. Me encanta hacer música. Vivo eso. Es mi pasión. Pero no siento que si algún día eso fuese lo que me tocara, no siento que tomaría esa oportunidad. Porque sinceramente no soy como de ese tipo de medios. Conjan consejos, señores. Salí te lo hago una patada. Salí te felicito. Se lo logro. Mira, ¿tienes alguna presentación que vayas a realizar estando aquí estos últimos meses en el país? ¿Algún show por ahí? ¿No viene nada? Por el momento están siendo un poco imprevistas. No tengo muy claro cuáles son las presentaciones que tengo, pero sí vienen algunas. Vienen varias. Bueno, prepárense, señores, porque si es así que viene este muchacho, yo siento que van a romper en la salsa. Yo creo que la salsa está siendo, otra vez está como reviviendo en el público. Porque, bueno, nunca ha pasado de moda, pero creo que la gente está escuchando mucho más salsa. Está escuchando más salsa. Le gusta también, la gente le gusta el romance. Y de esos artistas románticos, ¿con cuál tú te identificabas cuando estabas más chamito? Yo me identificaba mucho, como le dije, con Romeo Santos, que era una de mis mayores inspiraciones del momento en ese entonces, por sus composiciones. También cuando salió J. Wheeler, porque también me encanta la balada romántica. Y más como él le dio ese toque como urbano y como moderno. Eso me gustó mucho y también lo intenté en un punto de mi carrera. ¿Cuál fue tu primera canción que compusiste? Mi primera canción que yo compuse se llama Con la mano en el corazón. Es una canción bien, es inédita. ¿Y se puede escuchar un poquitico de eso? Porque hay que escuchar los inicios de los artistas. Mira, el hermano te haya aportado la risa. No sé por qué. Eso es que hay una del caldo y una cosa. Yo creo que no es muy romántico el hermano. Entonces él como que se cura con él. Sí, pero sí podemos cantar un poquitico. Dale, que eso es bueno. Bueno, dice así. Quisiera empezar sin mirar atrás Mis días no tienen sentido Desde que tú no estás aquí Lo que siento por ti no es más que puro amor Sin tus caricias ni tus besos Yo no sé qué haría sin ti Con la mano en el corazón En el abismo de un sentimiento Caigo en un solo momento Con la mano en el corazón Todo el amor que llevo por dentro Es más que un simple sentimiento Sin ti no sé si pueda vivir Amor, solo pienso en ti No, yo creo que a este tema tienes que sacarlo en salsa Ay, ay, ay Mira, no está mala la idea La primera vez que mi papá lo escuchó Él dijo, eso es salsa Exactamente Y mira, yo tenía 14 años en ese entonces Eso es salsa Y mira dónde paramos en salsa ¿La dedicaste? Ay, por ahí Ay, por eso que le van a salir Córtalo, córtalo Ya esa candidata ya va al cine Tiene que salir Sí, yo creo que Y maravilla no existe Cuando vienen así desde el fondo del corazón Es porque hay una historia buena que contar Mira, déjanos tus redes sociales Para que todas las personas que nos están viendo Te sigan a través de tu Instagram o YouTube Bueno, en todas las plataformas Yo estoy como Roel Serrata Roel en Spotify En Apple Music En YouTube En Instagram En X Que era Twitter En todas las redes sociales Buscas Roel Serrata Y así me puedo encontrar Y antes de finalizar Nos gustaría Que por supuesto A esas personas Que también nos están viendo Les des un consejo De cómo pueden incursionar En el mundo de la música Si eso es lo que realmente les gusta Si en cualquier momento de tu vida Que les ha pasado A muchos artistas Han decaído En cualquier momento de su vida Que han pasado Y dicen No quiero continuar más en la música Pero vuelven y se levantan ¿Qué consejo tú le das A esas personas Que nos están viendo en su casita? Bueno A todas las personas Que están persiguiendo un sueño Que no se rindan Que siempre llega una oportunidad Solo que no es el momento todavía Cuando uno menos piensa que es Es porque en realidad va a llegar Solo que hay que ser pacientes Hay que perseverar Y que pronto van a triunfar Así que no se den por vencidos Amén Y otra recomendación Que nosotros vamos a hacerle A todas las personas Que nos están escuchando Es que escuchen su nuevo tema ¿Qué onda perdida? Porque está bueno El chico tiene talento Y hay que apoyar el talento nacional Así como lo hacemos aquí en la red Nosotros abrimos las puertas Para los nuevos talentos Y también para esos Que tienen un tiempo Luchando en la música De mantener Este auge Del artistismo Que ahora mismo República Dominicana Se ha convertido Pues en el escenario De muchísimos artistas Y que bueno Que regreses a tu casa Con ese tema Y como lo dije Este espacio Siempre va a estar abierto Para ti Para lo que quieras promocionar Siempre y cuando Sea alguien Él el que te traiga Pues yo te voy a recibir Con muchísimo cariño Y también Hay que recomendarle A nuestras personas Que nos están sintonizando Hijas de muebles personalizados Si tú quieres cambiar Tu hogar Si compraste una casita aquí O tu papá En Santiago Rodríguez Me dijiste que era Santiago Rodríguez Santiago Rodríguez Está pegado en Santiago ¿Verdad que sí? No sé si sea así exactamente Sí, creo que sí Porque yo Hace un tiempo Pasé una navidad En Santiago Rodríguez Y es chulísimo La pasé muy chulo allá Y me gustó Ay, me encanta la gente de Santiago Pero el tema es que si tú quieres cambiar Los muebles de tu casa Hijas de muebles personalizados Te lo tiene todo Para que pongas tu casa bella Y más en navidad Que se acerquen estos tiempos de navidad Y la gente está buscando Su mueblecito Su camita Su estante Lo que usted busque Hijas de muebles personalizados ¿Sabes qué viene también para navidad? Que la gente yo sé Que siempre van a querer algo extra Por ahí para diciembre Es nada más que en de yuyus Yo siento que ellos van a preparar Una bandeja riquísima navideña Porque por ahí escuché Las malas lenguas Que ellos todos los diciembre Preparan algo riquísimo Así que yo siento Que ellos casi van a publicar Que es lo que se va a hacer Para este año Aquí les dejamos las redes sociales Para que lo sigan Y también Si usted viene de Estados Unidos Tú que llegaste ahora Claro Tú porque tienes casa Y capaz Bueno Si te vas a quedar aquí en la capital Puedes también Comunicarte con los Insucrow Que son los edificios Que tiene Toxicrow En diferentes partes del país Para todas esas personas Que vienen de Estados Unidos Europa Dubái China Japón Se quiere acabar de Venezuela Crow Studio también Lo va a recibir aquí Usted Anote los contactos Que estamos dejando Ahora mismo en pantalla Para que llame Y disfrute de unas vacaciones eternas Porque la gente se quiere vivir Nosotros estamos locos Por ir para otros países Y mucha gente quiere vacacionar En nuestro país ¿Qué tal? ¿Por qué será? Roel ¿Tú sabes algo? ¿Tú sabes algo? Yo sí sé algo ¿Qué tú sabes? Que si no estás en la red No estás en nada Nos vemos señores Fíjense Recuerda Que si no estás en la red No estás en nada